Buenos días mis hermositas, bonito martes, 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 hoy es martesitos, me voy levantando, son las nueve, van a ser las diez, me voy a hacer mi cafecito y este, irá nomás y peiname porque traigo unas dreñas horrendas y pues así es mis hermositas, solo quería saludarlas, decirles que buenos días y bendecido martes, las quiero mucho, les mando muchos besos y ya saben, puras cosas positivas, pura buena vibra y por para adelante así es de que ahorita me voy a hacer mi cafecito, miren mis granillos aunque ya voy saliendo, pero luego bien reciclo, pero no me quiero quitarla, de hecho es que me exfolié mi cara, estaba ahí con el cepillito y traté de no hacerle aquí porque luego me lastimo, verdad y pues así es de que ahorita las miro entonces me voy a poner a hacer de comer, de almorzar, para ahorita que se levante mi esposito ya puse el pollo aquí con pura agua porque yo he visto las verduras aparte así es de que, miren nada más que para poder hacer todo eso ustedes saben que no hay como un rico, rico y delicioso cafecito, verdad así es de que pues vamos a mordearnoslo listo mi cafecito me gusta este café, lo compré, es colombiano, dice 100% colombiano y me ha gustado el sabor que agarró y pues bueno, miren, la prueba está que ya mero se termina y esta pues ya ven, la agarré bien barata en Walmart, pero me gusta porque así uno tiene que poner una cafetera y todo eso porque pones la cantidad que tú quieras la metes al microondas y este y pues solita te chilla cuando ya está el agua y pues bueno muy práctica y me costó como 9 dólares o 10 dólares en Walmart ya hace mucho así es de que bueno, a tomarme mi cafecito hermositas en lo que me estoy saboreando mi cafecito está caliente, voy a prever esto porque lo frío para podérselo echar al caldito así de que pues a empezarle manos a la obra, verdad pues bueno, miren, voy a picar la verdurita yo lo quería hacer diferente, pero como mi esposo anda como engripadito y todo eso pues la verdad no, yo quiero mejor ajuste yo lo quería hacer, saben que el pollo con mantequilla y zanahoria pero me gusta mucho a mí ese pollo, me acuerdo de mi niñez porque mi hermana nos hacía mucho, mucho ese pollo este, pero no porque le hace más bien para él a mejor ponerle así en caldito, algo calientito pues aquí ya puse la cazuela vamos a prender, le voy a echar, es muy poquitito aceite el que le pongo ya, este, muy muy poquitito y el pollo anoche me puse a lavarlo bien, bien, lo dejé con vinagre bueno, no lo dejé, lo lavé con vinagre y después obvio lo alcé ya limpio entonces le voy a poner dos chilitos también pues para que le den sabor y asar esto, voy a esperar que se caliente así ya tengo los chilitos, estos los pongo enteros porque tampoco quiero tan picoso yo y aquí está ya, ahora voy a poner la cebollita la cebollita que se fría todo eso vamos a ver nada más que no están viendo nada, verdad hermositas espérenme tantito pero ahí si están viendo ya pues si, que me están viendo a mí, verdad este, porque así es ya voy a esperar que esté bien, bien, bien el cilantro, el cilantro, dejen de asarlo el cilantro, listo lo vamos a asar acá ya que es aquel que voy a usar que es este la cebollita y aquí la tengo el ajo nor suiza el ajo también el ajo voy a usar dos uno que voy a freír y el otro que se lo voy a poner allá al cantito como la ven y pues bueno, vamos a empezar fíjense que ay, todavía no se calienta my god, ya se lo eché a mí no me gusta nada así siempre me gusta dejar que esté bien caliente el aceite porque aunque parezca que no hermosas si ustedes dejan freír bien el aceite da otro sabor a la comida y mi esposo luego, luego lo nota lo nota con otras personas que cocina y dice no, esto no lo hiciste tú pero pues yo no sé yo, para mí ese es el truco que yo tengo de que este, dejo os dejo calentar súper bien el aceite ya si se me calienta demasiado, demasiado espero que se enfríe que se tibie un poco y ya le he hecho el guisado que yo le vaya a guisar o lo que vaya a hacer este se lo voy a echar al caldito y así es así es aquí voy a echarle toda la cebolla que yo pienso y aquí voy a ponerle todo aquí en el fregador podrías ya tirarlo y seguimos tomándole al cafecito está rico con este frío es lo que se entoja un cafecito verdad y aquí batiéndole a esta cosa al cazuelazo mientras voy a poner a ponerle a nor suiza al caldo también yo lo vacía aquí porque agarro un pomo grande de la cosco y este y pues si para no estar abre el pomote grandote entonces es lo que hago vacío aquí también voy a ponerle sal 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 y un poquito de comino ok nada más y voy a ponerle un poquito de ginger es lo que les digo yo nunca llevo una regla bueno pues todavía no sé si tú no soy cocinera este experta verdad pero pues así así soy yo ya no más que se dice bien bien esto ya que esté guisadito ya que un poquito lo vaya a sacar voy a echarle orégano porque nosotros para nosotros ponerle orégano ayuda mucho para para la gripa para todo eso entonces pues es lo que voy a hacer obvio lo único soy bien tonta voy a comprar mandado comida o como le llamen ustedes marqueta comida mandado este y no traje papas y yo no sé siempre agarro una bolsa de papas y yo no sé que se me olvidó ay no yo que estaba pensando yo o sea que bueno voy a ver si mi tomada no tiene papas que me pase no más si no pues así pero siempre me gusta cuando lo hago así guisadito me gusta ponerle el papita nada más miren ya está hirviendo se los voy a mostrar que ya está hirviendo miren mi granito suave que se me quiten estoy guisando esto acá ya está hirviendo le eché ya vieron los condimentos que les dije nor suiza sal y poquito pero muy poquito como se llama comino ok y acá ya que esté esto bien casi desbaratándose voy a echarle poquito orégano y ya vamos a ver que tal nos sale nuestro caldito un cafecito saben que siento que me gusta un poco como más café más más café ay es que este café está bien delicioso muy delicioso ya les dije se llama café buen día 100% colombiano clásico como la ve lo compré en walmart ay buen bien rico lo compré en walmart y este y pues no se a mí me ha gustado a ver que ya voy a bajarle al pollo que estoy viviendo así mi esposito almuerza pollito caldito caliente anda mal lo de la gripe es lógico que yo no enfermar pues se imaginan me da besitos conmigo pero yo le digo no me des besitos y se lo bueno hermositas para que no se haga largo este video ay si está poniendo paños no sé por qué ahorita las miro ok mis hermositas ya le voy a echar ya le eché el cilantro también aquí miren ya este porque ya se lo voy a echar y al caldo ahora le voy a echar orégano así no lo voy a a moler ni nada que ver porque el orégano es el que también le da bastante sabor para que sepa bueno el caldito cuando yo guiso la verdura así aparte entonces voy a guisarla y la voy a poner aquí en el caldito que estoy haciendo verdad obvio no sé si se puede apreciar como quedaría todo todo bien molidito lo voy a apagar aquí y voy a vaciar todo esto acá en el caldito queda bien delicioso delicioso hermosas ustedes supieran que rico que era estoy echando caldito para que suelte todos sus sabores que dejó aquí la cazuela y listo ahora si le hace falta la papita pero mi comadre fue a llevar a la niña allá a la parada del VAS por la escuela hoy entraron dos horas más tarde por el clima como está pues sí entraron dos horas más tarde miren les voy a mostrar ok ya ah miren ya le eché todo lo que hice como quedó la cazuela súper limpia y todo ya va aquí ahora voy a taparlo y esperar voy a ver si tiene papá mi comadre tenía dos papas aquí está ya la lavé es que yo siempre me gusta agarrar pero por bolsa y este y pues no pensé como a veces pienso que tengo las cosas todavía para no desperdiciar porque así es mis hermositas no es bueno desperdiciar comida este son estas dos nada más las voy a partir así las voy a echar con tu y cazuela ya las lavé bien y miren ahora vamos a poner hacerlas aquí se saborea a gusto mi esposito este caldito porque hay no viene ingripadito viene ingripadito pero a veces no me entiende y no se abriga bien me saca coraje no se me no me haga caso dice que no y que no me dicen los hombres verdad hermositas voy a yo quiero echarle mucha agua porque luego el caldo se me queda porque nada más mi esposo y yo entonces voy a esperar que hierva más bien para poderlo probar de sal y todo eso así es de que pues bueno mis espositas seguimos tomándonos nuestro cafecito ya le saco la cuchara ya está frío tengo que ponerme a lavar también las brochas que las tengo súper súper sucias las que he usado estos días ay si era casi no me pinto no pero si estos días como que día me pinte el sábado bueno desde las tengo luces de navidad año nuevo y pues agarro otras y agarro otras entonces ya tengo el montón ahora si tengo que limpiarlas y pues así es de que así es de que me saboreando mi cafecito y ahorita las miro el caldito ya le serví aquí a mi esposito con arrocito y todo eso miren mis hermositas ya aquí está el caldito bueno yo ya me estoy saboreando este yogurcito de postre ya mi esposito y yo comimos este ya es el lonche que lo estoy haciendo lleva arrocito pero obvio miren no se ve bien el arrocito porque se le quedó aquí abajo esto también va a llevar de lonche para que coma esto calientito y pues bueno este fue mi caldito mis hermositas espero les haya gustado compartir conmigo este mi almuerzo y las quiero mucho y nos vemos en otro videito bye